Pocas ciudades del mundo tienen esa antigüedad, tienen esa historia. Pocas tienen las bellezas naturales que tiene Corrientes. Somos ciudad con río y con playa. Un centro comercial, universitario, deportivo. Y que estamos trabajando mucho para su desarrollo turístico. Quiero agradecer la presencia de todos. Acá tenemos representantes de todas las fuerzas vivas de la ciudad. De mi amigo, el viceintendente, colega, amigo de tantas luchas, doctor Lanari. Al presidente del Consejo Deliberante. A los concejales, a todo el gabinete, ese gabinete joven que me llena de orgullo. Y que tantas cosas empujan y hacen en esta ciudad. También, bueno, a todos los vecinos. A los representantes de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas. Y quiero transmitirles que todos sabemos las dificultades en las cuales está nuestro país. Que en principio parece que se van disipando. Lo cual nos tranquiliza un poquito. Pero que en ese camino hemos tratado de mantener a la ciudad viva. A la ciudad creciendo. A la ciudad desarrollándose. Y a la ciudad que, recién decían, celebramos un mes de manifestaciones culturales, deportivas. Es increíble, es increíble el bagaje cultural, los talentos que tiene Corrientes, de los temas y las especialidades más increíbles que ustedes puedan imaginar. Y hoy, nuestro equipo de cultura, al cual quiero felicitar de antemano, ha preparado una velada magnífica. Velada que la hemos jerarquizado en estos años. Porque esta ciudad, antigua y moderna, de 436 años, con tanta vida, con tantos vecinos como todos ustedes, se merece una celebración así. Muchísimas gracias por venir y feliz cumpleaños, mi querida Corrientes.